Cuando veo como está el mundo Siento mi colapso lleno de pena Oh, dime tú que sabes cómo es la vida Cómo haces para siempre sonreír Oh, canta niña mía, esta lumba para mí Oh, niña mía, niña, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba para mí Oh, niña mía, niña, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba ya Cuando veo como está el mundo Siento mi colapso lleno de pena Oh, dime tú que sabes cómo es la vida Cómo haces para siempre sonreír Oh, canta niña mía, esta lumba para mí Oh, niña mía, niña, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba para mí Oh, niña mía, niña, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba ya Oh, canta niña mía, esta lumba ya Gracias.